Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y ahí está Rosita, miren, y ahí está mi mamá, Cindy, y ahí atrás está mi papá, mi tía, y aquí, ahí anda Angeli, y que ya estamos aquí en la fiesta de Gaelito, Noemi todavía no ha venido, pero ya venimos nosotros, ya estamos presentes aquí, hola, y pues Rosita y mi mamá pues pudieron venir al cumpleaños de Gael, el año pasado no vino mi mamá, vos sí, verdad, vos sí, mi mamá no pudo, pero ahora sí, aquí están, aquí estamos, solo la que faltó fue Lady, porque el año pasado también vino Lady, verdad, pero hoy lastimosamente no pudo venir, pero mi mamá, oigan, ya viene Gaelito, ya va a venir el cumpleañero, porque cuando el cumpleañero hoy crece, nos vamos a poner todos de pie, le vamos a aplaudir fuerte, 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 qué bueno que vinieron, porque pues cada año, que hoy está cumpliendo un añito más Gaelito, qué bueno, cuatro años ya, ahorita van a venir, creo, a ver si de verdad, para que venga ya a su fiesta, porque estaba feliz con su fiesta, cuando llegaba a la casa y miraba que yo estaba haciendo las cosas, ay, esto es lo que yo quería, dice, ajá, y ahorita pues no ha visto todo, ya, aunque el año pasado le digo a la Noemí, ya él disfrutó ya su fiesta y ahora, este año, ajá, que ya está más grandecito, bueno, ahí en unos comentarios han estado preguntando por vos, ahí las personas, pues que te aprecian mucho, cuando he ido allá a Tengpán, han visto que no salís, pero ahí están preguntando, mandarles un saludo a todos, sí, más gracias a las personas por preguntarles, ajá, que preguntan por mí, qué bueno, bueno, lo que pasa es que estoy ahorita allá de Andalucía, y te fuiste de vacaciones, ajá, me fui con ella, y, pero como les digo, gracias a Dios, que pude venir, aquí estoy, aquí está, qué bueno, bueno, ah, Alessandro se había ido a comprar agua, agua pura, quería llenita, y la llevó allá, viene ya, porque aquí en esta mesa estamos, y mi mamá en esa mesa con, con Cindy, y yo creo que ya van a venir ellos, oigan, ya, ya hay baile, va a decir que a él, porque a él le gusta bailar, ya viene, dice, oye, ya va a venir Jael, a su fiesta, le va a cantar, sí, feliz cumpleaños, a él le gusta cantar, feliz cumpleaños a ti, dice, vamos a ver si ya viene, en realidad, pero aquí estamos ya presentes, ya la mayoría de personas, ya están, porque dijeron que no eran muchos, pero sí, ya hay, ya hay, ya hay ¿Va a entrar por aquí o por allá? Por allá, en realidad, 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 va a asustar ahí, wow, vamos a seguir por ahí, ya viene, ya viene, ya viene, ¡Gracias! 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 A él se ha hecho muy bien, siempre, Gael, yo quiero papá, eso, yo quiero cuatro añitos, familia, por favor, ahora, véngase por acá, porque hoy está de cumpleaños, hoy está de cumpleaños, vamos a ver, lo tenemos por acá, ahora sí, ¿cómo te llamas, campeón? ¿Cómo te llamas? Bonito público, póngase de pie, por favor, póngase de pie, porque hoy es un día muy importante para la familia, mire, caballeros, su nombre, por favor, Wilder, Wilder, vamos a ver por este lado, señor, ¿cómo se llama? Mayón.